Las ciudades que históricamente han sido el soporte de las relaciones humanas se han visto desplazadas por el empeñado empuje de las sociedades digitales hiperconectadas. Nuestra propuesta para un futuro posible se basa en la construcción de una ciudad en la que las relaciones profesionales y humanas transiten entre lo físico y lo digital. Aunando el gran potencial de la urbe tecnológica con el tejido construido se pueden generar conexiones antes imprevistas. Soy Sol Caride y junto con Miguel Fernández Galeano, Jorge Mañas Álvarez y Pedro Torres formo parte del equipo de comisarios de Ecosistemas.